No es novedad que el gobierno de Cambiemos mantiene amistades con ciertos sectores del sindicalismo, en especial el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Ejemplo de esto es el Club del 15%, fundado dentro de las negociaciones paritarias, donde muchos de sus amigos firmaron a su placer. El sindicato de pasteleros, a la cabeza con Luis Lebowitz, es uno de ellos. En agosto tienen elecciones y en la asamblea para elegir la junta electoral tuvieron grandes represiones el sector opositor. Para hablar de esto está con nosotros Ezequiel Barbeito, que nos va a contar un poco más sobre la situación. Muchas gracias por la invitación. Ezequiel, contanos qué es lo que ha pasado durante esta asamblea, donde el sector de los trabajadores opositores ha sido reprimido por gente de Lebowitz. Sí, en primera instancia fueron dos asambleas, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. En la asamblea ordinaria, donde se dirimen las memorias y los balances y la proclamación del presidente de la Mutual, la irregularidad fundamentalmente que fue muy grande es que al sector opositor o a los compañeros que venían desde las fábricas, desde el encuadramiento de pastelero, lo que pasó es que no nos dejaban participar de la asamblea porque tenían vallas y patóvicas para no dejarnos participar de la asamblea y no poder tener voz en dicho evento y en dicho recinto. Entonces, esa fue la primera irregularidad. La asamblea se fue, se fue, se impugna la asamblea legalmente ante el Ministerio de Trabajo nosotros porque, bueno, en esas condiciones no se podía dar porque no nos dejaban participar. Éramos como un cuadro atrás de la asamblea mientras ellos pretendían votar. Eso en primera instancia. En segunda instancia, la asamblea extraordinaria, donde se dirime la Junta Electoral, que es la autoridad de la elección, de los padrones, se encarga de los padrones, de la oficialización de la lista y de la oficialización de la lista y de donde van las urnas. Bueno, en esa asamblea lo que pasó es que directamente contrataron más de 700 barra bravas para ocuparse de la custodia y que puedan ingresar toda la gente sin identificación y al mismo tiempo después entran a la asamblea y levantan la mano y votan por la Junta Electoral. Más de 700, 800 barra bravas y, bueno, un cúmulo de trabajadores, de 200 trabajadores aproximadamente, genuinos que ellos llevaron, mientras nosotros llevábamos casi 700, 800 trabajadores. Bien, esto no es algo nuevo dentro del sindicato y de las elecciones que protagoniza Lebovix, porque hay testimonios también de que paga gente para acompañar la campaña y, bueno, también planillas truchas, votos truchos, en donde hasta los jubilados votaban. Exactamente, como decís vos, una de las formas que a él le queda para comprar voluntades o para que lo apoyen es comprar a la gente. Son 25 años de que está en el poder y, bueno, el abandono para los trabajadores fue muy grande durante mucho tiempo. Así que la única que le queda es, primero, hacer fraude en la Junta Electoral para ganar la Junta Electoral. Segundo, hacer fraude en las elecciones, que está todo preparado para el fraude, porque no le queda otra que ir preparando, ya sea gente trucha en los padrones, pagarle a gente para que vaya a votar a través de los padrones truchos, o robando urnas, o quemando urnas, o haciendo todas esas cuestiones, esas prácticas que son totalmente antidemocráticas. Y ahora que ha trascendido que triacabala la elección de esta Junta Electoral, ¿qué es lo que ustedes como oposición pretenden hacer? En primera instancia, nosotros, agotando las instancias, fuimos a la Junta Electoral, después al Ministerio, y hoy lo que apelamos es a la justicia para que esto se resuelva y se haga justicia, fundamentalmente. El Ministerio hasta ahora no ha fallado de ninguna manera, ha encajonado esos expedientes, los veedores que estaban en la Asamblea han mirado para el costado totalmente, mientras había más de 700, y era el Evozo, que había 700 barra brava, que estaban levantando la mano, estaban todos identificados, y bueno, hasta el día de hoy no han fallado absolutamente para nada, han mirado para el costado. ¿Cuál es la situación del sindicato, de los trabajadores hoy, teniendo en cuenta que también en mayo, conociéndose las nuevas metas inflacionarias, el Evovist firma el 15% de aumento para ustedes? Y la situación es muy precaria, vos imaginate que dentro del gremio pastelero tenemos gente que gana, por ejemplo en los servicios rápidos, 6.000 pesos por mes, o 12.000 pesos por mes, a una paritaria de 15%, con lo que es la inflación, con lo que es la canasta básica familiar, tenemos una pérdida del poder adquisitivo grandísima, no solamente eso, además del abandono del sindicato, en los puestos de laburo, o sea, tenemos pérdida de poder adquisitivo muy grande, y también tenemos condiciones de trabajo muy precarias porque nadie defiende al trabajador. Entonces, esos son un poco el contexto que los trabajadores viven día a día y padecen día a día, sumado a la presión y al miedo que intentan ponerle a los trabajadores para que voten en la lista verde, o también el pago de voluntades. Se conoce también que uno de los sindicatos más beneficiados por el giro de dinero del gobierno es el de los pasteleros. Se habla de una cifra que llega a los 1.000 millones. ¿Esto en algún momento les llega a ustedes algún beneficio en las capacitaciones que es para lo que hacen registrar este monto? Mirá, las capacitaciones de pasteleros fundamentalmente son en la escuela de pastelería en cuanto al oficio de pastelero, lo que se da en las confiterías, en las panaderías, con tortas y demás. Esas capacitaciones en el sindicato se cobran carísimas, o sea que la subvención del ministerio no le llega al trabajador. Esas subvenciones se pierden en el camino. Nosotros tenemos testimonio de sobreprecio en todos los elementos y de todos los elementos de ropa, de las horas que le pagan a los maestros. Al fin y al cabo, todas las subvenciones al trabajador no llegan. Ya te digo, 2.500 pesos es cuánto paga un trabajador que por ahí gana, no sé, 10.000, 12.000 o 13.000 o 14.000 pesos. 2.500 pesos tienen que pagar por mes para estudiar en una escuela de pastelería del sindicato de pastelería. Además pagan las matrículas y además se pagan los uniformes. O sea que eso no se lleva, eso no se ve y los trabajadores no lo ven, ni lo perciben. Bien. En agosto tienen las elecciones. ¿Cómo se están preparando ustedes como sector opositor para enfrentar esto? En primera instancia la gente a lo largo de todo el gremio, de todo el mapa, ha tomado conciencia de que el sindicato nunca ha defendido a los trabajadores. Siempre estuvo ausente y siempre estuvo arreglado con las patronales. La gente empieza a tomar conciencia y nosotros vemos el crecimiento de la conciencia de los trabajadores. Eso por un lado. Pero por el otro lado sabemos que es un sindicato que al mismo tiempo está arreglado con las empresas y al mismo tiempo la única que le queda al sindicato es hacer fraude. Es robar las urnas, es truchar en los padrones, es truchar carnet. Porque la gente no la apoya, de hecho se ha visto en las dos asambleas. Con toda la furia fueron 200 personas, 250 personas. Después fueron 700 barra brava, 800 barra brava. Han puesto una millonada de plata y han puesto una millonada de plata para que algunos los veedores, algún otro veedor, mire para el costado también obviamente. Pero en la calle la gente quiere afuera de la lista verde. Eso estamos seguros. Ahora lo que nosotros tenemos que cuidar y tratar es de que no nos roben las urnas, pedir el apoyo fundamental dentro de toda la CGT, toda la CTA y todos los movimientos sociales y al mismo tiempo tratar de denunciarlo al Ministerio de Trabajo, a la Justicia para que tengan los ojos puestos ahí porque en definitiva los que van a perder van a ser los trabajadores. Los que día a día se levantan a la mañana y van a trabajar y el sindicato está ausente. Hay rumores de intervención en caso de que el Evo Wix pierda las elecciones. ¿Esto les ha llegado a ustedes? Eso nos ha llegado, sí. Espero que no sea así y espero que la intervención sea no para intervenir el gremio sino que para hacer justicia, digamos, eso es nuestro pedido. Tampoco nos queremos dejar llevar por los rumores pero sí estamos muy atentos para que las cosas surjan su camino concreto y su camino real y tenemos que estar muy atentos porque la verdad que puede pasar cualquier cosa y hemos visto que hasta ahora ha pasado cualquier cosa y nadie, absolutamente nadie hizo nada. Entonces es un rumor, es un trascendido pero al mismo tiempo teniendo los hechos como fueron sucediendo, uno a esta altura se espera de cualquier cosa, que puede pasar cualquier cosa. Ezequiel, después de tantos años de la misma conducción en el sindicato, contanos cómo se ha formado esta conducción opositora y bueno, a quiénes se integra también el sindicato. Bueno, esto nace después de sufrir en carne propia y en carne propia de nuestros compañeros. Nosotros somos delegados gremiales de la fábrica. Nada, es como que ante cada lucha, ante cada reclamo, el sindicato ponía palos en la rueda ante las soluciones de esos reclamos. Entonces, nada, hasta que en algún momento dijimos basta los trabajadores, nosotros no podemos seguir con este sindicato y empezamos a dar la lucha. Comienza por una empresa que fue La Salteña, después se suman los compañeros de Bimbo, los compañeros de Molino y hoy la realidad es que el sindicato de Pasteleros son la oposición que se ha formado, que se llama la Lista Celeste y Blanca. Son las 20 empresas más grandes del gremio, están todas nucleadas en esta agrupación que es la oposición. Es una oposición fuerte con mucha cantidad de gente, con mucha cantidad de trabajadores y nada, que resumen a los trabajadores organizados del sindicato. Es la base del sindicato de Pasteleros. El Luis Lebowich y la conducción de la Lista Verde ha perdido a los trabajadores y ha perdido a la base y están todos en contra hoy por hoy de la conducción de la Lista Verde, digamos. Hay muchísimos trabajadores también que no están organizados, que es la mitad del gremio, que son los trabajadores de Burerkin, Mostaza, Subway, Burerkin y bueno, alguno más de Servicio Rápido y que no están organizados, que son 16.000 trabajadores y no tienen ni un solo delegado, siendo que la ley establece que de 10 a 50 tienen que tener un delegado, de 50 a 100, dos delegados y así cada 100, 3, 4, 5. Bueno, ellos tienen 16.000 trabajadores y no hay ni un solo delegado. Entonces, ese cupo de gente, esa cantidad de gente que no tiene organización hoy está padeciendo más que ninguno esta entrega y estar al servicio de la patronal del sindicato de Pasteleros, de la conducción del sindicato. Entonces, así nace la Lista Celeste y Blanca. Primero, por un cúmulo de empresas y después se fueron sumando muchísimas empresas y hoy están todos los trabajadores plantados en contra del sindicato. Ahora lo que tenemos que cuidar es que en las urnas no hagan fraude, que ese es el mayor miedo de todos los trabajadores, que en la urna no hagan fraude. ¿Cuántos trabajadores nuclea el sindicato? ¿Nuclea 37.000 trabajadores a lo largo de Capital, Gran Buenos Aires y La Plata? Bien, ¿y cómo se van a dar las elecciones? ¿Son en un solo lugar en específico o es en cada fábrica? Las elecciones se van a dar en las 10 sedes del sindicato. Hay algunas irregularidades que nosotros ya estamos planteando, que pusieron, por ejemplo, dos subsedes, por ejemplo, una en Pergamino y una en Luján, que no son sedes del sindicato, es una farmacia desmata y un campo de luz y fuerza, las dos primeras irregularidades. En la segunda, el segundo día, son dos días, el segundo día se da en las fábricas y nosotros estábamos ya denunciando, obviamente, que ellos ponen el horario de la urna de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sabiendo que las fábricas todas tienen turno noche y no dejan participar a los trabajadores del turno noche. Digamos, como las fábricas están perdidas, entonces hacen esas trampas para que los trabajadores no puedan votar. Por eso nosotros ya hicimos las notas pertinentes a la Junta Electoral, las notas pertinentes al Ministerio y ahora también vamos a ir a la Justicia para que esto, digamos, se ponga en regla y pueda haber participación para todos los trabajadores. Bien, muchas gracias Ezequiel por venir y por contarnos tu situación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.